¡Buenos días! ¡Feliz día de San Valentín y vamos a empezar! ¡Feliz día de San Valentín y vamos a empezar! Esto lo escogió ella, lo tenían ahí en la entrada Costaba creo que 14 dólares o 10, si no me equivoco Y pues ella lo escogió y bueno, es un regalito de San Valentín Aquí pues este es otro de sus regalitos de San Valentín Estas son unas galletas Déjenme saber si han probado estas galletas que son riquísimas Las compré, están al lado de la tienda de Samsi La verdad no acostumbro Ay, pero solamente he comprado una vez Desde que vivo aquí en Las Vegas Y tengo aquí bastante tiempo En Utah, cuando vivía en Utah sí que compraba cuando estaba en la universidad Porque me quedaba aún al lado Pero sí, son estas galletas Miren qué ricura Pero ellos se equivocaron, yo quería una caja de cuatro Solamente esta y ellos me dieron dos más Entonces yo le dije no, pero solamente quería este set Y pues me dieron dos más Y la muchacha dijo no importa, ya está bien, déjalo así Así que me regalaron dos galletas Así que pues sí, se va a hacer el regalo de Liz Marie Luego de que almuerce No acostumbro a darle cosas así No porque sea mucha azúcar Ni nada de eso Sino simplemente porque ella no lo necesita Porque Liz Marie es una niña demasiado activa ya Y no necesita esa extra azúcar O sea, para nada, eh Pero sí, compré papas grandes A mí me gusta comprarla de estas grandotas Porque así pues la puedo hacer como horneadas O si voy a hacer algún puré o algo Pues solamente con tres papas Hace bastante Compré este paquete de gelatina Que vi porque a Liz Marie le encanta la gelatina Y este es sin azúcar Y pues tiene aquí ya Vasitos de gelatina Y esto que es como mousse Y pues sin azúcar Así que está bastante bien Compré un paquete de Avocados, aguacate Compré jugo de naranja Un pocho rostizado Compré esto que lo probé una vez Y señores, está riquísimo Esto es como chuleta de puerco finita Y está relleno de bacon y queso Y se hace al horno Eso está riquísimo Con un puré de papa Algo súper fácil de hacer Yo no acostumo a comprar estas cosas Así como que ya vienen preparadas Porque siento como que, no sé A veces me da miedo comprarla Pero esta, 100% es recomendado Compré frutita, uva, fresas Y arándanos Que andan por no sé dónde Pero sí compré Compré brócoli Que Liz Marie le dice ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es? Coco Arándano Otro tipo de carne Pues para la semana Este es Como carne ranchera Esto pues dije Ya que probé algo que está preparado Ella vino a servirse su galleta Mi amor Ya que probé algo que está preparado Y quedó bastante bien Quise probar Estas son unas enchiladas A ver qué tal Me encantan cosas así Que salgan buenas Baratas Y me facilitan la vida Dos paquetes de ensalada Otra cosa que facilita la vida bastante Robert pues Le gusta comer su ensalada Y esta Y el dressing que trae Esta está riquísima Y también son bastante económicas Esta cajita de galletas Para pues los snacks Esta también Cuando voy a salir O algo con Liz Marie O en la tarde A veces si que quiero una galletita O algo Pues estas bolsitas Están perfectas Porque pues ya viene ahí La porción que ya va a comerse No vayan a la tienda Con hambre señores Porque yo lo hice Y salí con estas dos bolsas de papas Estas vi que son nuevas Y dije Pero esto tiene más aire Que otra cosa Pero si esta Three cheese Que dice que son layers Y estas son de queso blanco Vamos a ver Y pues pan Pan bimbo normal Y este pan francés Y ya eso fue Todo lo que compré Déjenme y le doy algo De almorzar a esta niña Porque estamos nerviosas Y ya queremos comer la galleta ¿Tienes hambre? Ok Así Ok Muy bien Pues feliz San Valentín Mi amor Y esa ¿Qué tú tienes en la frente? Ay yo pensé que se había pintado la frente Está rica Ay Dios mío Yo creo que hoy No vamos a tomar siesta Con esta galleta dulce Bueno mientras Tengo que desinfectar todo Pero Me sentí tan rara Porque aquí en Nevada Ya no Quitaron lo de la ley De la mascarilla Ya no tienes que usar mascarilla Y yo creo que yo era la única Persona en la tienda Con mascarilla Pero me siento Como que rara Sin ella Pero también me sentí rara Porque yo era la única Pero es que o sea Ya me acostumbré A usarla Y no sé Me siento como rara Pero sí Ya aquí No hay que usar mascarilla Pero miren por acá Le ordené A Melanie Porque ya Ella va a El carcí que ella tiene Pues ya Está casi En el límite de peso Y pues ya toca Pasarla a un Carcí Que es esto Que son convertibles Esto pues ya le dura a ella Hasta que esté grande Por ejemplo Aquí está Esta es de la marca Graco Liz Marie Tiene también Uno de la marca Graco Este se supone Que es más caro Que el de Liz Marie Pero lo encontré En especial En Walmart Así que lo compré Pero sí Así se pone En el número uno De cuatro libras A cuarenta libras Este lo pueden usar Desde que su bebé Pues es recién nacido Como pueden ver Y pues ese va Con el frente Para la parte de atrás Del carro O sea Si por ley Tiene que ir El bebé Con el frente Para atrás Hasta que cumpla Los dos años Porque cualquier cosa Que pase Cualquier accidente Cualquier cosa Así pues Los huesitos Del cuerpo De un bebé De menos de dos años No lo va a soportar Entonces Muy muy importante Que el bebé Este con el frente Para atrás Ya luego aquí Cuando lo pones Con el frente Hacia adelante Pues el niño Puede pesar De veintidós A sesenta y cinco libras Aquí pues Este es de cuarenta A cien Y ya esto Es lo último Ya es el último Que van a usar Y este es de cuarenta A ciento veinte Pero todo eso Pues también Es por edad Obviamente el peso Es como que muy Como que muy general Porque pues Cada niño es diferente Pero sí Este es el car Sí Y pues Ya tendremos que Que cuando llegue Robert Ver cómo Instalarlo Porque no sabe Si lo vamos a poner En la puerta O en el medio A ver Cómo queda mejor Para pues Que alguien Pueda todavía Sentarse Atrás En medio De ellas dos Vamos ahora Subiendo Porque la señorita Liz Marie Va a tomar su siesta Y mientras Ella duerme Yo tengo que limpiar Esta escalera Que está súper Súper sucia La aspiradora Que teníamos antes Se dañó Y entonces Duramos un tiempito Sin aspiradora Pero ya Tengo otra Y la verdad Que no hacía tanta falta Porque yo tenía Una pequeñita Y con esa Le pasaba a los cuartos Que sí tienen Alfombra Pero pues A esta escalera No le hacía nada Así que Mientras Las niñas Duermen Yo lo voy a pasar Rápido aquí Y Tengo mil cosas Que hacer Y como quiero Dejada de ánimo Pero por lo menos Quiero hacer la escalera Hoy Sí o sí Vamos a vivir Vamos La luz La luz Adiós Adiós Te amo mucho Mime bien Ya hice La mitad De la escalera O sea Toda Esta parte Y ahora Pues ya estoy aquí Y pues sí Pero le voy a enseñar Un Antes y después No sé si se Pueda Ver bien Pero O sea Hay que limpiarla Hay que limpiarla No sé si bueno terminando de la alfombra se despertó la señorita y la tengo aquí en su sillita porque ahora voy a tratar de limpiar el piso yo dije solamente a la alfombra hoy y a descansar pero sigo el piso y así así voy a cogerlo y si me compré este nuevo suave mapo este esta marca me encanta yo tenía otro de ellos y el palo se me rompió me duró bastante este sistema me gusta bastante porque no tienes que exprimir usar tus manos ni nada de eso entonces fui a comprar uno nuevo y vi que salieron con este nuevo y éste me enseñan ok ahora vemos el punto es que viene la cubeta así y viene esto es el suave esto va en el palo y aquí viene para tu ponerle agua limpia y agua o sea tú le pones el agua limpia de un lado y cuando vayas a exprimir el agua sucia se queda del otro entonces no se mezcla entonces y le pones el agua limpia y cuando vayas a exprimirlo aquí le patea hasta aquí y saca toda el agua sucia y el agua sucia se queda de ese lado y aquí le pones el producto que vayas a usar para trapear por ejemplo fabuloso cual otro mister clean hay varios pero yo uso fabuloso pero sí señora life señora life y esta señorita tiene sueño ella yo no sé por qué se despertó yo creo que tenía hambre porque se aguantó y se quería ver leche de una vez pero como que se quedó con sueño y mira en la carita porque esa niña es lo que más se ríe señor eso es lo que más goza lo que más se ríe cuando tú la ves así es porque tiene sueño que tiene a beber de mamá esto esta sillita le ayuda mucho a ella a practicar pues a dejar sus juguetes y sus cosas y pues yo si solamente estamos ella y yo sola la tengo aquí porque pues maría la puede jalar o algo pero si solo somos ella sola como ahora mismo yo la pongo aquí si lismaría está aquí abajo pues ya la pongo en el piso para evitar una tragedia verdad entonces ya luego cuando ella también se empiece a empujar o algo así pues ya no la la pongo acá sino en el piso pero mientras tanto uno la puede poner aquí si estamos sentado en el comedor comiendo también se puede poner ahí como pueden ver es bien chiquita y pues la ayuda a que se siente y tiene aquí varias cositas para jugar este para hacerle así y este para esto es ella le encanta pero le digo ya tiene como que sueño y no está en jugar qué pasó bebé estos son su favorito el cubito y el triangulito qué pasó mamá y eso diciendo cárgame mamá que me quiero salir de aquí bueno ese trapeado se va a quedar para después porque la señorita melanie necesita mamá dile hola dile hola dile hola dile hola 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 blog hola blog no 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 bueno ya aquí tengo la fresa lavada señores el truco que mejor he encontrado para que la fresa se conserve y créanme que yo he tratado de todo es esto esto es verdad que se conservan bastante bien la fresa es algo que se daña muy rápido pero en uno de estos mason jars no sé cómo se llaman pero que sea así de vidrio y que se cierre así bastante bien se conserva muchísimo 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 sea dura de una a dos semanas fresquecita así que estoy poniendo toda la fresa para que se me haga más fácil y pues 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 y Sams, así que me sobran aquí, ya no me caben Pero esto es suficiente para Liz Marie Para como semana y media Así que voy a Estas, ponerlas en una bolsita De Ziploc y frizarlas Para mis smoothies en la mañana Bueno, se durmió Marani Está dormidita Esta ya es Su última siesta Y se despertó Liz Marie Aquí estaba ya recogiendo La basura, guardando todas las Cosas y la verdad que Me ha dado un sueño porque Me senté un ratito Con Liz Marie y pues ya como que No sé si les pasa, como que a veces se pasa En el día como que haciendo Un montón de cosas una tras otra y llega un momento Que se sientan a descansar Y como que le cae todo el cansancio a la misma Vez y ya no se pueden parar Pues así estoy, son las 4 de la tarde Se supone que Íbamos a ordenar Para cenar Porque pues hoy es día de San Valentín Pero No vamos a salir a cenar Ni en ningún sitio No iba a cenar Iba a ordenar comida De un restaurante Que queda aquí cerca Estoy tan cansada Que no puedo ni hablar Y pues Hay un problemita Porque nosotros normalmente cenamos A las 5, 5 y media A las 6 Y me metí ahora para hacer la orden Y no tienen nada Para recoger Hasta las 8 de la noche Hasta las 8 de la noche Señora, a esa hora yo estoy en mi cama O sea A esa hora yo estoy acostando a Liz Marie Y directo para mi cama Entonces ahora no sé No sé si cocinar algo rápido Y la cena la podríamos Ordenar mañana O sea Al final es Un día normal La verdad no sé Qué voy a hacer Pero ahora voy a ver Qué hacemos Pero sí Hasta aquí les voy a dejar Este vlog Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar sus comentarios En la parte de abajo Sus deditos arriba Y como yo siempre digo Mis amores Nos vemos en la próxima Tengo sueño Bye Chau